El Hotel Flamenco, un establecimiento de gestión familiar, está a 50 metros del puerto deportivo de Can Picaforte en la Bahía de Alcudía, en Mallorca. Ofrece una zona con conexión wifi gratuita y habitaciones con vistas al mar, a la ciudad o a las montañas. Las habitaciones cuentan con suelos de baldosa, muebles de madera clara y baño privado con bañera o ducha. Este hotel dispone de habitaciones comunicadas. El hotel sirve un desayuno continental y tiene además una cafetería con terraza y servicio de habitaciones. En el mostrador de información turística del Hotel Flamenco los huéspedes podrán adquirir entradas para distintas actividades en la ciudad y entradas gratuitas a la discoteca Scout. También pueden alquilar un coche. Hay aparcamiento gratuito en las inmediaciones. Se ofrece servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.